La Subdirección General de Operaciones y la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil brinda seguridad a los motociclistas y espectadores que concurran al banderazo de salida de la 54 edición de la Caravana del Zorro, que mañana parte de la capital hacia Esquipulas, Chiquimula. Las autoridades policiales centrales se enfocarán en la seguridad perimetral de la Plaza de la Constitución y el recorrido será protegido por autoridades locales y otras entidades de gobierno. Se instalarán puestos de monitoreo en diferentes kilómetros del trayecto. Para DSA TV informó Carlos Alonso.